La zona de confort es ya todo lo conocido, es lo que yo conozco, lo que estoy acostumbrado, estoy familiarizado y aun cuando tú vayas en un conflicto, ¿qué es lo que tú conoces? Yo creo que la zona de confort no es precisamente un lugar, es una actitud, es una sensación, es una creencia que tiene que ver también incluso tal vez con efectos ideológicos y tal vez evolutivos, de la búsqueda por el hogar, la cueva, el lugar donde estamos seguros. La zona de confort es una zona de seguridad. Eso es zona de confort, eso es una zona de no entrar en conflicto, no entrar en ansiedad con la toma de decisiones. Por ejemplo en las parejas o en las familias o en las comunidades, esas zonas de confort no entran con ello porque muchas veces más que confort es violencia. También hay algo que se llama indefensión aprendida y la indefensión aprendida justo como aprendemos desde niños y están esos cuentos y esas historias que corren en internet del elefante que lo amarran desde chiquito y que entonces jala y encuentra la cadena y la resistencia de la cadena y resistencia de la cadena hasta que le quitan la cadena pero ya no busca liberarse. Esa es como el principio de la indefensión aprendida y muchas familias viven esa indefensión aprendida. Nos castigamos para buscar y para sacrificar nuestra curiosidad natural porque yo sé que los seres humanos somos curiosos de manera natural y dejamos de preguntarnos cosas y cuando dejamos de preguntarnos pues es cuando ya damos por sentado que así las cosas deben ser. Hablando sobre la cuestión política, si tú recuerdas venimos no de una zona de confort hemos tenido grandes pérdidas económicas y hablo del 68 y hacia acá dices es toda la adversidad que ha vivido un pueblo mexicano el pueblo mexicano no ha vivido en el confort, hemos vivido en la adversidad. Yo creo que la zona de confort efectivamente no es que sea un fracaso la línea para mí es la decisión, la conciencia entonces cuando estás en una zona de confort porque aparentemente no tienes más opciones y tu inquietud por hacer nuevas cosas está muerta, esa es la zona de confort los individuos pueden estar o no conscientes de la situación precaria o no precaria en la que están eso es otro tema también, las adicciones es también una poca tolerancia a la frustración porque necesito algo externo que me mantenga atento, alerta esta ilusión de la felicidad permanente también porque es una cultura del poco esfuerzo. El sistema capitalista necesita que haya gente que lo alimente pero gente que primero sueñe en utopías otra cosa que siempre esté deseando tener más pero a que a la vez vivimos en una paradopa porque por un lado nos van sembrando desde niños el anhelo y el deseo que curiosamente dice de paso Buda desea que es la causa de nuestros sufrimientos el deseo constante el anhelo por tener, no por ser sino por tener y por otro lado nos inyectan desde niños el nieto vivimos bajo el sueño de que mientras más tenga voy a vivir mejor en ese anhelo de vivir siempre confortables, felices, mientras yo tenga más nos inyectan, ¿para qué? nos inyectan eso, para comprar para comprar, 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 porque nos vendieron la idea de que mientras más compre voy a ser feliz ahora insisto en esto, la zona de seguridad y de confort viéndolos saludablemente es necesaria pero normalmente es necesaria para reabastecernos y seguir otra vez expedicionándolas Y que estés consciente de cuando necesitas esa zona de confort para recuperarte, para revisar porque necesitamos periodos yo creo que son periodos completos de zona de confort pues para explorar qué más viene, qué más siguen y posteriormente volverte a preguntar y volverte a dar un, decimos, un salto cuántico para decir, mi nuevo reto es este no podemos analizar igual una zona de confort social que es de masas, que es de millones y una zona de confort individual en la parte individual tú tienes la capacidad de decidirse pero primero debes hacerlo en lo individual claro, tú tienes esa capacidad el tema de cómo educan a las mujeres por eso teníamos una crisis de mujeres políticas porque a las mujeres no nos forman socialmente y sistemáticamente para tomar decisiones para todos lo veo como feminista en las mujeres hay mucha esperanza ¿por qué? porque se van a dar cuenta poco a poco de que conforme se asuman en el poder que pueden tener para tomar decisiones van a ir mejorando las cosas ¿no lo veo? ¿no lo veo?